Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ahí les traigo este diseño para esta temporada que ya se aproxima, ya nos faltan unos cuantos días para que se llegue la celebración de lo que es la época de Navidad o la Nochebuena y todo eso, el Año Nuevo y todo ese desastre. Y pues bueno, ahí les traigo compartir este diseñito que es muy, muy fácil para hacer. Es un diseño en uña semi-coffin, no está tan marcada la punta coffin, pero a la vez tampoco es tan cuadrada. Este lo vamos a estar trabajando en una uña número 4, sí, como el número 4. Y recuerden que ustedes estos videos, estos diseños, ustedes los pueden recrear en la uña que ustedes más, más se acomoden, ya sea en punta coffin, punta cuadrada, punta almendra, estileto, lo que ustedes gusten, el largo al gusto que ustedes más prefieran o que más mejor puedan trabajar más bien. Y pues bueno, mis chicas, aquí como ustedes pudieron observar anteriormente en la uña hicimos una base en tono rojo tinto y aquí vamos a estar haciendo la técnica de fileteado. Vamos a estar complementando esta uña con tres tonos, vamos a estar aplicando la primera que están viendo aquí a continuación que es una roja muy navideña con un poquito de destello en tono dorado. Después de eso vamos a estar aplicando un color plata en área de punta, también fileteéndolo de igual manera, solamente queremos dejar como un triángulo para ahí aplicar lo que es el color rojo tinto. La verdad este diseño está muy bonito, este me gustó bastante lo que es el diseño, es muy fácil de hacer. Ustedes, recuerden que ustedes, ustedes recuerden que yo siempre les subo o les comparto diseños de salón, diseños que ustedes puedan ofrecer a las clientas, diseños que ustedes puedan ganar un dinerito extra. O al momento de ustedes, hacerse las ustedes mismas, pues que no batallen, verdad, que tengan algo fácil que hacer. Aquí en la siguiente uña, como están viendo, vamos a estar aplicando el color rojo tinto también de igual manera, del área de cutícula llevando el color hacia área de cutícula, pero sin llegar a tocar la misma. Hay que presionarlo muy bien, eso sí, para sellar muy bien lo que es el acrílico y evitar que quede levantado o que se te llegue a meter humedad a la uña, o sea, por debajo de la uña. Y te puede ocasionar algún tipo de problema y a la vez se te van a levantar esas uñas, o sea, no te van a durar lo que te tienen que durar, durar, perdón. Aquí ustedes observaron que puse una perla en el área de peralte, la difuminé hacia ambas partes. Recuerden, chicas, ir pincelando muy bien los laterales, ir aplanando muy bien también los faldones para, bueno, no faldones, sino los mismos laterales, presionarlos perfectamente y difuminarlos, así como ahorita lo van a estar viendo aquí a continuación. Eso nos sirve para evitar que la uña se ponga ancha. Muchas de mis suscriptoras dicen que tienen el problema de que las uñas les quedan muy gruesas, muy anchas, así como que muy toscas. Entonces, esto es uno de los problemas que ustedes me han dicho que les pasa y esta es la solución. Solamente cuando pongan el acrílico, ustedes pueden observar, siempre voy pincelando los laterales. Ustedes aquí lo van a volver a ver. Yo presiono la perla en el área de cutícula, después la voy a difuminar. Si ustedes, en caso de que apliquen la perla y lleguen a tocar la piel, retiren el residuo porque eso es muy importante y los laterales hay que pincelarlos siempre hacia el área de punta y presionándolos perfectamente. Ustedes ahí más o menos van a ir viendo lo que es el grosor de su uña natural. Recuerden que las uñas deben de quedar al grosor de nuestra uña natural. También es muy importante, chicas, al momento de nosotros estar aplicándonos los tips o al momento que ustedes estén aplicando los tips a la persona, que el tip les quede de lado a lado lo mejor posible, chicas. Es mejor que les quede un poquito grandecito y ustedes poderles limar para dejarlo a lo que es el ancho de la uña de la clienta, que les quede chico, chicas, porque si les queda chico, lo que va a pasar es que les va a faltar acrílico en esa parte donde les quede chico el tip, entonces se les va a ver media rara. Entonces, procuren agarrar el tip adecuado a cada dedito. Si les queda grande, pues limen los laterales del tip para ustedes poder dejar el tip, lo que es el tamaño de la uña natural de la clienta. Aquí ya vamos en la encapsulada, ustedes pueden observar y pueden ver cómo es que yo encapsulo. Yo encapsulo de dos perlas, una perla la aplico en el área de peralte y después la otra en el área de cutícula. De igual manera hago los mismos pasos, presiono perfectamente bien lo que es la zona de cutícula y después con el cuerpo del pincel, disculpen, lo difumino hacia área de punta lo que queda para dejar uniforme lo que es el acrílico cristalino. Y si ustedes hacen esos pasos, yo les aseguro que se van a ahorrar muchísimo tiempo al momento de estar limando, porque van a dejar sus uñas pues ya casi terminadas. Aquí lo que vamos a estar trabajando es un copito de nieve. Este copo de nieve yo lo trabajo con el gel pine y con un liner muy delgado. Yo a estos liner les quito los pelitos para que me queden más delgaditos y al momento de yo trabajar, pues hacer algunos trazos más delgados, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo como un tipo de asterisco y después le vamos a dar textura a los lados de cada línea que estuvimos trazando aquí en este copito de nieve. Este se ve medio chistoso, ustedes van a ir viéndolo cómo va a ir quedando. Al momento de nosotros aplicarle lo que es el top gel a este diseño, a esta uña, van a ver qué bonita se va a ver. La verdad, como les dije, es un diseño muy fácil, muy rápido de hacer. No se llevan mucho tiempo en hacer lo que es estas uñas, puesto que ustedes saben que yo siempre les trabajo por lo regular de 2 a 3 acrílicos solamente en cada diseño, tratando de jugar con ellos, de hacer una combinación pues acorde a lo que es la temporada. Eso es muy importante chicas, ustedes no se estén preocupando o preocupando de lo que son las tendencias. Por decir, en tendencias chicas, ustedes siempre ven o siempre vemos, porque yo también las veo en el Instagram, que son tendencias que la gente muchas veces no te va a pedir. O sea, por decir, el efecto espuma o efecto piel de víbora con la espuma del jabón. La verdad, yo he atendido a algunas personas estos últimos días anteriores, como a mi prima, a mis dos primas, a mi tía y no me acuerdo quién otra. Ahora, jamás, o sea, ni les gusta lo que es el efecto, sí está en tendencia y se ve media chistosa y todo, pero la verdad son diseños que raramente te van a pedir o nunca te van a pedir, más bien a lo mejor, una clienta que te lo pida, solamente que sea una clienta de esas medio locos sonas que les gusta el, ¿cómo se llama? Lo extravagante o así, pero a la misma vez la textura rasposita que te queda en ese diseño, pues la verdad yo creo que ni se antojaría traerlo. Entonces, ustedes a la tendencia se refieren es a la temporada del año. Por decir, en esta temporada ustedes saben que estos colores rojos, dorados, plateados, todo este tipo de colores son navideños. Ustedes váyanse a la temporada de, ¿cómo les puedo decir? Guíense en los colores navideños. Eso es la temporada en las uñas, los diseños que el copito de nieve, que lo que es el monito de nieve, que el santo cloth, todo eso, la nochebuena se llama, sí creo que nochebuena y todo eso. Entonces, ustedes no se pongan con que hay que andar de tendencia y todo eso. No, ustedes trabajen a los colores de la temporada solamente y hagan sus diseños lo mejor que puedan. Ustedes atiendan a sus clientas lo mejor que puedan. Mucha gente me dice que cómo hacerle para atraer a las clientas. Pues la verdad, chicas, yo no les puedo. Así que consejo, consejo, pues no les puedo dar porque yo no tengo tantas clientas al momento de que, o sea, porque yo casi no me dedico a lo que son las uñas, a la, o sea, atender clientas en uñas. De repente sí, sí me viene una que otra de las que saben que aplico uñas y todo, ¿verdad? Pero así que yo me, que yo me dedique 100% a aplicarle uñas a personas, no. Lo voy a estar haciendo más adelante, sí lo voy a estar haciendo porque si me quiero meter ya en lo que es de la aplicación de uñas, sí lo voy a estar haciendo, pero por lo pronto no, no tengo así que ustedes que hay cuantas clientas. Yo por eso no les grabo diseños con clientas porque no las tengo. Pero las que llego a tener y todo, pues sí, sí se las voy a grabar. Y a lo que seguimos. Yo lo único que les puedo recomendar, les puedo decir el paso muy importante que yo he hecho y las personas que yo he atendido vuelven, porque vuelven y vuelven y vuelven, es tratar de trabajarle lo mejor posible, estar haciendo una preparación de la uña natural sin llegar a lastimar lo que es la cama de la uña, de la, la cama de la uña natural de la clienta, que no les, que trates de tener mucho cuidado al momento de limar y no las cortes, que este, pues no las lastimes al momento de estar limando y todo eso, ¿verdad? Porque yo al principio, pues lo bueno que era mi familia y sí las lastimaba y así todo, ¿verdad? Pero ya las clientas, yo ya no las lastimo. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer la preparación perfectamente y siguiendo los pasos, chicas. No entiendo, usen el nivelador de pH, chicas. Muchas gente dice que no es necesario, es necesario porque todas las clientas son diferentes. Hay unas clientas que forman más rápido lo que es la grasita de la uña natural y por eso se les caen más rápido las uñas. Si tú aplicas el nivelador de pH, te van a durar el trabajo mucho más tiempo. Hay primer de ácido, yo no lo recomiendo, puesto que, pues ahora nos dieron la facilidad de que son primer sin ácido, ¿verdad? Y hay muchas personitas que sí usan el primer con ácido para las personas que tienen este problema de que se les caen más pronto. Pero, pues, ustedes sabrán, si usan el de ácido, yo la verdad no se lo recomiendo. Yo les recomiendo mejor un nivelador y un primer de la marca que ustedes gusten. Yo uso el de Fantasy Neos, el Duo, que es el primer y el pH. Si lo pueden conseguir, consíganlo, verán que se les va a acabar ese problema de que se les caen las uñas o que les duran nada más dos semanas. También, traten de limar la uña natural, quitarle solamente el brillo, pero de orilla a orilla. Que la uña se les quede blanca a blanca, o sea, deshidratada. No descamada, sino nomás quitarle todo el brillo, pero de lado a lado y en laterales. Es muy importante. Y, bueno, ese es el resultado final. Ya ustedes vieron el proceso que estuvimos haciendo en este diseñito. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte a este canal si no estás suscrita. O suscrito, darle un like al video si te gustó, un dislike si no te gustó. Si me gusta, es decir por qué no te gustó. Pues, bien recibido tu comentario. Si no, pues, qué pena. Y gracias por ver este video, de todos modos. Pero, pues, en fin. Sígueme por Instagram, sígueme por Facebook. Por allá déjenme la gente que se quiera unir al grupo de WhatsApp para hacer los cursos y para estar con más interacción. Pues, déjenme sus números telefónicos en Instagram. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!